¿Cuál es el ganado en sus tierras de ese ente en el sur? Por ejemplo, hay este tema en la costa Caribe, por decir, se ha desarrollado el tema de la ganadería, pero más en zonas, por decir, donde no son territorios indígenas, pero sí están en la costa Caribe, que son propiedades privadas, donde han venido gente del Pacífico que han comprado propiedad privada y lo que han hecho es, tal vez, duplicar el trabajo de la ganadería. No, mira, el tema de la invasión es esto. En lo que se está viendo, la invasión de campesinos a las tierras indígenas, es más, por dos razones. Muchos se dedican a la producción, a la producción a grande escala, por decirlo. El campesino indígena trabaja en la tierra, pero solo para la sostenibilidad de la familia, solo el autoconsumo es subsistencia, ¿me entiendes? En cambio, el campesino produce más, trabaja más la tierra porque comercializa el producto, ¿me entiendes? Ellos se dedican a la comercialización. El indígena no, los mayas trabajan, guardan el producto, pero es para su consumo, el autoconsumo. Entonces, eso sí, se ha aumentado el trabajo de la producción en las tierras, pero son en las áreas de amortiguamiento, que es otro tema. Porque ustedes saben que en las tierras indígenas, como les decía, está la reserva, pero entre las reservas también está la zona núcleo, que está donde la gran concentración de las reservas forestales y toda la biodiversidad. Y tenemos el área núcleo también, que está cerca del área núcleo, el corazón de la reserva, pero que en esos casos se le viene dando un tratamiento distinto. Por ejemplo, los colonos que están asentados en áreas de amortiguamiento de los territorios indígenas, se ha hecho un acuerdo. Por ejemplo, ustedes van a permanecer en esas tierras, pero con el acuerdo que a la misma vez que van a permanecer, van a producir ahí, pero van a proteger para que ya no entren más familias, ya no sigan dañando más, haciendo muchos despales. Hay un tema que nosotros, por ejemplo, el gobierno de la Nación Mayanga. Nosotros somos una institución indígena de carácter nacional, que atendemos como seis territorios a nivel nacional, con 75 comunidades, y que también tenemos espacios de participación en tomas de decisiones del gobierno. Nosotros somos miembros de la Comisión Nacional para la Defensa de la Madre Tierra, donde está el Ejército, está la Policía, la Procuraduría, está la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Gobierno Regional, Secretaría de la Costa Caribe, toda la estructura del gobierno del Marena. Nosotros somos parte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso nos permite a nosotros también hacer el trabajo de incidencia, de poder dialogar, de hacer propuestas al gobierno, de también participar en las tomas de decisiones. Antes no teníamos esa posibilidad. Antes usted mencionaba. ¿Cuál era la realidad política de los pueblos indígenas en el Caribe durante los 90 hasta el 2006, por decirlo? Es el periodo donde prácticamente se vivió y se practicó el racismo y la discriminación a altos rasgos o escalas. Así lo vamos a decir. Hubo una situación de discriminación terrible contra los indígenas, de parte de los gobiernos neoliberales. Y eso no es una mentira, eso es realidad con hechos que se vivían. Pero en el primer periodo de los 90, esa situación era difícil. ¿Por qué? Porque todos los funcionarios venían de Managua a mandar a aquella Costa Caribe. Aquí los pueblos indígenas no tenían oportunidad, no tenían ni el derecho de opinar, de participar en las tomas de decisiones que hacían o las políticas que implementaban esos gobiernos. Entonces, sin embargo, ahora, por ejemplo, a partir del 2006 o antes del 79 hasta durante la primera etapa de la revolución, ese tema había cambiado también, ya venía mejorando el tema del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, muchos elementos importantes, el tema de la educación en las lenguas de los pueblos indígenas, el tema del reclamo, de la restitución de esos derechos de los territorios indígenas. Ese tema se vino trabajando en la primera etapa de la revolución, por ejemplo, hablar de un modelo de salud que recoja el conocimiento, la experiencia y los saberes de los pueblos indígenas sobre las medicinas tradicionales. Ejemplos de ese tipo. Ahora, después ya del 2006 para acá, esa situación se revierte, donde ya, lógicamente, se viene concretizando más el proyecto de la autonomía. ¿Cómo? De hecho, el ejemplo de la existencia de las estructuras de gobiernos regionales. Eso le ha permitido que sea desde la región donde se administre todo el tema político, el tema social, el tema cultural, todo. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, del 2006 para acá, lo que se ha venido es fortalecer las instituciones autonómicas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que usted mencionaba. Existe una Secretaría Regional de Recursos Naturales, que es el Serena. Entonces, aquí todo se coordina con Managua. O sea, tanto Managua se coordina con estas instituciones. Por ejemplo, tenemos una Secretaría de Educación Regional, que es el que está trabajando administrando el modelo de educación intercultural bilingüe para fortalecer el tema de la lenguaje indígena, el tema de la identidad, la cultura, la historia de los pueblos. Tenemos un modelo de salud regional, un modelo de salud regional intercultural, donde también incorpora los conocimientos, los saberes de los pueblos indígenas en este modelo de salud, o sea, de qué manera se articula el conocimiento occidental y el conocimiento de los pueblos originarios. Esas son experiencias, por decir algunas, ¿no? De cómo se ha venido trabajando este tema, de cómo se ha restituido, cómo se viene trabajando en el fortalecimiento de la autonomía. El otro elemento que hay que destacar, por ejemplo, antes los pueblos indígenas, como les decía, estaban relegados. No había reconocimiento de los gobiernos anteriores. Hoy en día, desde el hecho, desde que se crean los gobiernos territoriales, se les titula sus territorios. El gobierno lo que hace es un reconocimiento amplio a estos pueblos, a estos gobiernos territoriales, donde usted decía, ¿cómo se financia? Desde el gobierno se está financiando el fortalecimiento de estas instituciones indígenas, que son los gobiernos territoriales indígenas, porque ellos tienen una partida económica desde el presupuesto nacional del gobierno, desde el Ministerio de Hacienda. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo las capacidades, desarrollando las capacidades. ¿De qué manera? Desde esta estructura de gobiernos indígenas, que son las instituciones indígenas, apoyan también en algunas cosas sociales, pero también la atención de todas las partes de la organización dentro de sus comunidades. Entonces, también tienen una partida económica como otras instituciones. Entiendo. Por ejemplo, el gobierno regional, cada dos meses o tres meses, se convoca a los territorios, gobiernos territoriales a nivel de la región. Ahí participan las comunidades. O sea, los planteamientos ante el gobierno. Entonces, esa es una forma, una nueva forma de participar con el pueblo mayandaco, el sistema de gobierno. Ahora, algo también que es importante. Estamos hablando del tema de la reserva. Durante esos tres gobiernos neoliberales, surgió un proyecto grande, financiado por la gente CEPA. Los alemanes en su momento, ahora creo que se llama IS. Era un proyecto grande en la reserva Bozahuasco. Muchas veces nos hacemos la pregunta. Yo recuerdo que en su momento llamaron a una reunión de consulta a todos los dirigentes de los gobiernos territoriales, de los territorios indígenas, dentro de la reserva. y se entendió que era para que también los pueblos indígenes hicieran propuestas de programas de desarrollo dentro de sus territorios y que iba a ser financiado con este proyecto de Bozahuasco, de la GTZ de los alemanes. La pregunta es que terminó el proyecto, no sé de cuántos millones de dólares. ¿Y qué pasó con ese tema? En vez de parar, por ejemplo, el tema de la invasión de los colonos, se replicó, se amplió, se aumentó la invasión. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Hoy en día andan organizaciones, ONG, que usan el nombre de los pueblos indígenas, de las organizaciones indígenas, para andar haciendo acusaciones contra el gobierno, para andar denigrando al gobierno, para andar tratando de destruir la imagen del gobierno de las gestiones que hace dentro de las áreas protegidas. Por ejemplo, el caso del río San Juan allá, el caso aquí de la Reserva Indio Maíz allá, aquí el caso de la Reserva Bozahuasco. Pero sin embargo, no hubo en su momento cuando ellos tuvieron el poder. No hubo una decisión donde decían que los indígenas participan dentro de las decisiones y que realmente esas decisiones sean efectivas. en ningún momento eso fue así. Por ejemplo, ahorita hay un tema ahí que está, decíamos nosotros, como pan caliente, el tema del bioclino, el fondo verde del proyecto. Ese es un tema que por lo menos, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un proceso de consulta a los territorios que están dentro de la Reserva. Alguien me dijo que hicieron 400 asambleas. Sí, por eso le digo, se hicieron consultas, por lo menos en los territorios mayana, ellos formaron parte del equipo de consulta también con los equipos nacionales que mandó el gobierno. la nación mayana de esfuerzo de equipo, de personal para que participaran en la consulta, para que participaran también en el diseño de los proyectos o del proyecto, qué es lo que se quiere hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer, dónde se va a implementar y cómo se va a implementar. El tema es que ahora, por lo menos, existe esa posibilidad de que los pueblos indígenas participamos en la toma de decisiones. Por ejemplo, se menciona mucho el tema de la consulta previa, libre e informada, donde los pueblos indígenas tienen ese derecho también de participar, que sean consultados a la hora de que ya sea un programa o un proyecto que va a entrar o se va a ejecutar en sus territorios. Y ese proceso, por lo menos, se ha venido cumpliendo, se tome en cuenta a los indígenas, se consulta de cómo quieren que sea, por ejemplo, este proyecto, se estaba hablando que la zona deforestada por el mismo efecto de la invasión de colonos, de qué manera se iba a trabajar en la regeneración natural de árboles, por ejemplo, o se va a trabajar en programas de reforestación en todas esas áreas para volver a darle vida a esas áreas afectadas. Desde eso, se ha coordinado con los gobiernos territoriales, con las instituciones indígenas, y antes no, ante ese gran proyecto que hubo de Bozahua fue peor, o sea, no se consultó, no se tomó en cuenta las decisiones de la comunidad indígena, sin embargo, hoy las cosas son diferentes, entonces, eso es una, lo que miramos nosotros es que hay una oportunidad para los pueblos indígenas, ese reconocimiento, ese respeto del gobierno hacia las instituciones indígenas, también hacia los pueblos indígenas, y que eso permita también que los pueblos indígenas puedan participar de manera directa y amplia en las decisiones que se están tomando. Bueno, el tema de la uirisería o la minería en los territorios mayandos, por ejemplo, en los territorios mayandos la reserva, nosotros no tenemos problemas con empresas mineras, con grandes empresas, con decir, de minería que están dentro de los territorios indígenas, no, no tenemos ese problema. El problema es con grupos de colonos porque saben, se sabe, se conoce de que en nuestro territorio tenemos grandes reservas de minería, ¿ves? Entonces, la gente, como decía el compañero, los colonos entran por dos razones, uno, para hacer, aprovechar la reserva minera que tenemos, otro, para trabajar, o sea, apropiarse de las tierras para producir. Pero no hacen de minería ilegal, ¿no? Porque para poder hacerlo legal tienen que tener un documento que les permite hacer ese trabajo, Sí, entonces, hay un plan de manejo de la reserva de Dios de la Cosa Loaza. Ahí está plasmado el aprovechamiento de los comunitarios sobre ese recurso. O sea, por eso yo mencionaba anteriormente, nuestra gente no trabaja permanente en eso. Por ejemplo, tal vez en los meses de diciembre, septiembre, van un grupito de personas, ahí trabajan una semana, después, así. Por eso, la naturaleza está virgen, virgen, todavía, la reserva. por eso nosotros no queremos que otros pueblos ahí vayan, porque otros pueblos tienen otra cultura, así como decían ellos, hacen grandes de espaldas y ellos quieren meter maquinaria. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en ese aspecto. Y por ahora tampoco, no hay empresas grandes, empresas extractivas así de minería, no tenemos ese problema, pero sí, por ejemplo, a cierto plazo, por ejemplo, los colonos que están invadiendo, muchos llegan y se establecen de manera violenta, no con el consentimiento de las comunidades. Y ese es el problema que tenemos ahí, pero también se viene trabajando, ese es el otro tema. A raíz de toda esta situación de la invasión, se está desarrollando una experiencia. En el caso de los territorios mayanas, nuestros gobiernos territoriales y la instancia nacional que somos nosotros el gobierno de la nación mayana, estamos haciendo un esfuerzo articulado con el ejército y la policía y también con algunos grupos de guardabosques indígenas en que hay el reconocimiento, por ejemplo, de la policía a estos guardabosques incluso. ¿Cómo se coordina eso? Los guardabosques hacen sus patrullajes, los guardabosques indígenas mayanas hacen sus patrullajes en los carriles y si hay colonos ahí y si están sin autorización o sin permiso, pues que se, algo así, ellos los capturan y los traen y se los entregan a la policía. Pero también hay otra etapa que es el proceso de patrullaje conjunto con la policía nacional y el ejército. El batallón ecológico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, hasta ahora hemos consolidado esa relación de trabajo, de coordinación interinstitucional con el gobierno de la nación mayana, los territorios, la policía nacional, el Marena en su momento y el ejército de Nicaragua. Entonces, de esa manera se hacen los patrullajes, de esa manera se está haciendo la vigilancia y la protección. Pero lógicamente que se requiere de mayor esfuerzo, ¿no? Esfuerzo entre ambas partes porque también eso implica recursos en su momento, ¿no? porque, por ejemplo, la policía no puede estar, por decir, un mes cuando van a hacer los carriles, a limpiar, a hacer los patrullajes. Entonces, son intervenciones rápidas, tal vez de unos cuatro días, cinco días para ir a ver cómo está el área, si hay mayor invasión, si ha aumentado la invasión, si, por ejemplo, el Marena acompaña esas visitas, esos patrullajes, para identificar el daño ambiental que han causado y si se identifican a las personas que andan con motosierros, estos campesinos, estos invasores, por orden de Marena se capturan a esta gente y se les trae y se le abre un proceso judicial donde se judicializan y el Marena, por ejemplo, los acusa por delito ambiental. Los gobiernos territoriales indígenas los acusan por usurpación de la propiedad indígena. Nosotros, lo que le digo, hasta ahora hemos avanzado en consolidar esa relación de trabajo con estas instituciones. Entonces, tenemos muy buena comunicación con la Policía Nacional en el Triángulo Minero, por ejemplo, acá, donde tenemos los cuatro o cinco territorios mayas que están también dentro de la reserva y con el mismo ejército. Entonces, se hace, se trabaja un plan, se le presenta un plan conjunto, tenemos reuniones con la Policía y el Ejército, ya con el Beco, por ejemplo, el Batallón Ecológico, con el Marena, se hace un plan, se comparte el plan, luego se hacen los ajustes necesarios y se hace el plan de patrullaje. Entonces, no tenemos muchos problemas, hemos superado eso, porque antes era difícil, difícil que el Ejército se involucrara o que la Policía se involucrara en estos temas de propiedad de las tierras indígenas, pero ahora no, ahora han participado, han estado acompañando a los pueblos indígenas y la relación entre la Policía y el Ejército y los pueblos indígenas en el caso de nosotros, pues acá, tenemos muy buena experiencia, pues estamos siempre pendientes, por ejemplo, si hay cambio de autoridades dentro del Ejército o la Policía también comparten con nosotros, nos invitan y estamos así con ellos trabajando. Es justo decir también que ha sido un mejoramiento en términos de su relación con el PGR. Claro, miren, ese particular, las cosas buenas hay que destacarlo, hay que mencionarlo. Yo por eso le decía, durante este periodo de la segunda etapa de la revolución, como decimos nosotros, el tema de la restitución de los derechos de los pueblos indígenas, en el caso de nosotros, los mayaenas, sentimos que hay un mayor reconocimiento, un mayor respeto, mayor oportunidad. En este sentido, por ejemplo, nosotros veníamos, teníamos alguna situación, ¿verdad? Por ejemplo, si los guardabosques o la policía traía y capturaban a los polonos y los traían al juzgado, a los juzgados, sucedía que tal vez a los tres, cuatro días los liberaban y se iban y nadie sabía por qué. Entonces, habían algunas situaciones anómalas ahí dentro del sistema. Y entonces, nosotros empezamos a plantear en las instituciones del gobierno, a las mismas autoridades del gobierno, en la Comisión Nacional, de que necesitábamos mayor apoyo de parte de la Corte, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, de la Defensoría, después de la Defensoría Pública, incluso de la misma PGR. Y este tema se ha avanzado. Se avanzó. ¿Por qué? Porque ahora ya el gobierno autorizó que se cree la figura, se creó la figura de defensores para pueblos originarios dentro de los juzgados donde hay presencia de población indígena. ¿Cuál es la función de estos defensores? Es el acompañamiento directo que estos defensores van a hacer a las organizaciones indígenas para el proceso de judicialización de los colonos, de los que están destruyendo el medio ambiente, todo ese tipo de casos. Entonces, hay un mayor acompañamiento. La otra cosa, el otro elemento importante es que también hemos logrado que también dentro del Poder Judicial existan funcionarios indígenas nuestros desempeñando cargos en los juzgados. Entonces, por ejemplo, ahorita los recientes nombramientos que se han dado de los defensores para pueblos originarios y afrodescendientes también son indígenas que hablan la ley indígena porque es el otro elemento que para nosotros eso es vital eso es importante que hay un funcionario indígena en el Poder Judicial por ejemplo en los juzgados porque llega un indígena que no habla español entonces tiene problemas de comunicación y todos estos temas o sea atrasa el procedimiento los procesos tal vez las denuncias que tienen que hacer o que se yo los trámites legales que hay que hacer entonces ahora ese es un tema que también el gobierno ha garantizado que en todos los municipios con presencia de pueblos indígenas también hay un funcionario que hable la lengua indígena y eso es algo importante porque ahora estos defensores de pueblos originarios lo que están haciendo es acompañar a las organizaciones a interponer la denuncia porque a veces por cuestiones técnicas tal vez los hermanos de las organizaciones indígenas no pueden hacer una acusación como debe de ser con todo el criterio técnico entonces estos defensores de pueblos indígenas acompañan hacer o redactar la acusación llevar todo el proceso correspondiente para que se formalice el caso y que se ponga la denuncia y que sean castigados los culpables de los daños que están causando en nuestro territorio ¿Qué es su apreciación del labor de las ONG liderados por personas como la señora Lottie Cunningham? Mira Sejucan Sejucan para Lottie Cunningham es como su caja chica tal vez conoce el término de caja chica eso representa Sejucan porque Sejucan no es una institución por decirlo como ella lo quiere o se manifiesta a nivel internacional como la organización o la institución defensora de los derechos de los pueblos indígenas ¿Por qué ella no nos consulta a nosotros? ¿Por qué no viene a las comunidades a consultarnos? ¿Por qué no a la dirigencia indígena que estamos dirigiendo por decir la institución nacional que es el gobierno de la nación mayana o los presidentes nuestros de los nuevos gobiernos territoriales ella no hace presencia ella habla desde lejos ella hace uso de nombre de los indígenas ella usa sin tener o estar ahí donde se están dando los sucesos por ejemplo yo cuando se dio el caso de Alala ahí arriba en la reserva ella dijo que el gobierno está determinando a los indígenas pero hay algunos elementos también que nosotros deberíamos también mencionar así como hay potenciales de esfuerzo que se han avanzado que hemos avanzado en conjunto con instituciones de gobierno para la defensa de la madre tierra también existen algunas debilidades pero por ejemplo ¿qué hace el Lotti? Lotti ella trabaja con algunos activistas opositores prácticamente que son gente que viven como decimos los nicaragüenses tirándole al gobierno hablando mal del gobierno entonces ella los agarra y los manda como activistas andate y hace tal cosa pero realmente o sea si fuera una institución como ella dice debería ser abierta a consulta pero no ella actúa con un grupito nada más y ella a veces hasta exagera las cosas y hace abuso en nombre de los pueblos indígenas y realmente no es así porque nosotros siempre hemos dicho por eso la autonomía nos dio el derecho para que cada pueblo indígena originario tenga su propia voz nadie puede representarnos en algún momento nosotros fuimos claros y categóricos Brooklyn Rivera decía yo soy el líder de todos los indígenas de la costa caribe nosotros tuvimos que decir que eso no es cierto eso es mentira Brooklyn Rivera no representa a los mayagnes los mayagnes tienen sus propias instituciones indígenas tienen su propio gobierno de la nación que es el que abarca que tiene carácter nacional y a la misma vez tienen sus gobiernos territoriales en los municipios entonces cada uno tiene su voz ellos opinan ellos aportan ellos pueden decir y decidir sobre el modelo de gobierno la gobernanza que se viene desarrollando en las comunidades pero no es que venga Brooklyn o venga Yátama a decir yo represento a los indígenas de Nicaragua cuando eso no es cierto porque aquí cada pueblo es soberano cada pueblo tiene su autonomía estamos bajo un régimen de autodeterminación que cada pueblo puede decidir por sí solo en el territorio en el territorio se ha convertido en el territorio Gracias.